Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este fantástico DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree y bueno, como sabéis, episodio número 4 por cierto, como sabéis, aquí estamos durmiendo, Viero y yo no quiero despertar, está durmiendo, está cansado de matar a la Relana esa, que fue un combate muy duro así que nada, hoy después de haberla derrotado y ya lo subí al contador, 6 bosses derrotados pues vamos a ir a hacer nuevas zonas según me ha dicho Viero, así que vamos a despertarle suavemente y a ver dónde nos dice que vamos, Viero, despierta, despierta Combate nos dejó agotados, agotados Bueno compañero, estaba diciendo que nos vas a decir ahora dónde vamos, vamos a seguir la historia principal o vamos a hacer otras cosas, tú dirás Este de aquí es el camino principal que no vamos a seguir, pero vamos a asomarnos porque hay una gracia con un fragmento lo que significa un nivel más Bien, por cierto que fuera de cámaras, en las zonas que ya habíamos hecho hemos ido a buscar un último fragmento que nos quedaba de las zonas que ya hemos visto, vale ya lo tenemos así que pillamos este fragmentito, con el cual ya tengo dos, me faltará creo que uno más para subir el nivel No, ya podemos subir Ah, es verdad que aún son dos Sí, aún queda bastante para que sean dos Pues mira, subimos a otro nivel ¡Hala! Nivel 6 ya, le damos buenas toñas ahora Vale, pues tú dirás Ay, mira, aquí hay algo, espera Hay varios NPCs por aquí Que gane el mejor, cuidado Misiva de monje Voy a hablar con este, ¿no? Sí, vale Tienes el don de la oportunidad, camarada He dado con el paradero de una nueva cruz Toma esto Se ha recibido un mapa con paradero de cruces Compróbalo en el inventario Ah, ¿son tesoros o algo o qué? No, las cruces son las donde hay los fragmentos Oh, qué bueno No se entiende muy bien el mapa y las vamos a encontrar igualmente Así que un poco Es nada especial Pero mismo Miquel afirma Desear dejarlo todo atrás Que este acto, aunque sin duda doloroso Barrera los pecados Capitales del árbol áureo La verdad De su afirmación puede hallarse en cada cruz Vale Bien Pues gracias Vale, tú dirás Nos falta hablar con Lerda Ah Es aquí Es verdad No sé si dice algo importante A ver, Lerda, ¿qué te pasa? Sí, sí Vale De no ser por conjuro que nos echó Miquel al Cortés Eso es lo que nos permite servir juntos La obra de un dios viviente Acerca del coronamentado Vamos a hacerlo, ¿no? Porque Vale El coronamentado es el tío del mapa Ah La purificación El hombre es por la naturaleza una criatura conquistadora En ese aspecto la gente de la torre no era diferente Nunca fueron santos Simplemente estaban en el bando que perdió la guerra Pero sigue siendo una pena Gracias Vaya No acabó muy bien lo suyo Oye, esa estatua ¿Eso es del mapa? ¿Eso de aquí? No No es eso que hay cuando hay un mapa No Vale, vale Eso es muy grande Vale, vale Es un pilar Hostia, es que desde ahí lo parecía Vale, vale Nada, nada Ya miraremos esto Sí, sí, sí Venga, vámonos Hay que ir Hay que volver al frente del castillo una vez más ¿Otra vez? Sí Pues venga Me voy Siempre ese es el punto de unión de todo, ¿no? Por lo que veo Porque ayer De la primera parte, sí Luego Ya cambia Vale Bueno, pues te espero a que vengas Madre mía la que había aquí liada, tío ¿Eh? O has visto, es claro Gente empalada por todos lados ¿Por qué será, no? Mesmer Nos espera Mesmer un poquito más adelante Conocido como el empalador Ya veis que A su paso Solo dejaba Regueros de cadáveres Es impresionante esta imagen, ¿eh? Es increíble Yo si no fuera Por ti no paso de ir otra vez a por ese tío A ver Vamos allá Entonces Me parece que vamos a poder ir bajando Vale No por aquí Sino por aquí Vale Vamos siguiendo pero la pared, ¿no? Entiendo Sí, porque en algún momento podremos descender Vale Aquí, por ejemplo, se puede Sí, sí, aquí sí Otra vez estos, tío Qué pesados son, ¿eh? Ahora ya pegamos fuerte ahora, ¿eh? Sí Pero pasamos de ellos, ¿no? Pero tenemos que ir por aquí Así que en algún momento Bueno, habrá que luchar con ellos Los matamos de tres golpes Venga Ahora sí que sufren, ¿eh? Esto es otra cosa Bien Aquí hay otro Mira que hay otro Que está custodiando algo Bien, bien Adiós, amigo Vuelo alto Bah, nada Basura Y por aquí podemos bajar Bien Pues bajamos En murciélagos Murciélagos Así, sí Vale, vamos a por ellos, ¿no? Oh, pasa No, hay que ir Uy, creo que la he ido No, no Pensaba que había bajado de muy alto Ya aparece mucho, pero Hombre Ahora Oh, no me había visto este Bien ¿Seguimos bajando? Sí Hasta el final ¿No ves por aquí? No Eh, no, no, no Vamos Uh-huh Bien Aquí un objeto Vamos a morir Bien Una runita Mira, ahí hay otro murciélago Esperándonos ¡Wow! Qué destrozo, ¿no? Bien Ah, hay una planta ahí asquerosa De esas Vale, ahí había algo Un paso o algo, ¿no? Eh, no sé si dónde está planta Pero por dónde Y aquí no hay nada, perdón Ahí sí Hostia Voy a mirar Vale Yo ya he bajado ¿No hay nada? No Hostia, un cangrejo, tío No, 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 no Fuera cangrejitos Ah, mira, creo que sí que hay un camino Sí, sí, es que me acuerdo que había Vamos Bien Es un paso Creo que es el camino No lo sé A lo mejor ya era el camino ¿Qué quieres hacer? No lo sé A ver, no No, creo que no Pero da igual Si quieres Hostia, ¿qué es esto? No, no, vamos por aquí primero Espera, que voy a Hay que dar la vuelta Voy a ceder el fan a LED Vale Por aquí Bien ¿Qué habrá aquí? Es solo para ir a otra zona, yo creo Es como que cruzamos por la montaña Pues vamos a ver El túnel del Cadí, tío Eh, ahí hay Eh, mira No, es de las manos Una gracia Ah Y da mal Una más Vamos a mirar esta parte, ¿no? También Sí No es donde quería ir Pero también habrá que mirarlo Hombre Yo te sigo No Estuve aquí Pero no me acuerdo bien De lo que hay Pues creo que habrá que ir por aquí Ay, que me caigo Es que a veces Es con esta torrenteta, tío No sé si era ese, ¿sí? ¿Llegas? Sí ¿Se llega bien? Sí, sí ¡Buah! Uy Estamos bien, estamos bien Vale, vale, estamos bien ¿Qué era eso? Nada, ¿no? No, un manual Aquí hay insectos asquerosos Bien Gracias Vale Por aquí es por donde hemos venido, ¿eh? Esto era la cascada, ¿no? ¡Buah! No, esto es otra cascada Es por la que pasa el puente del principio ¡Buah! ¿Vamos por aquí? Sí ¿Pasamos de los pájaros o los matamos? Es que, qué pereza, ¿eh? Bueno Vale, no Por aquí no No se puede ir Hay que ir por el otro ¡Buah! Pues tocará pájaro, ¿eh? No, no, pasamos Vale ¿Por ahí? Aquí hay algo Aquí hay algo Uy, 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 uy ¿Te ayudo? No Vale, seguimos Nos vamos Nos vamos Uff Vale, creo que Sí se puede ¡Uy! Voy Vale, sí Hay una gracia ahí Bien Vamos Se puede bajar por aquí Lo he acabado No te creo No te creo, tío Bueno, pues nada Cojo la gracia y Ah, vale Sí, sí Gracias, tío Y voy a por la runa Que supongo Me habrá quedado ahí abajo Espero Pero Bueno, tampoco tenía tantas Runas A ver Ah, quizás sí que es por aquí Por donde quería ir Ah, mira, pues genial Ya puedes llegar ¿Ya puedo? A ver, ¿cuál es? Es la que está Mira, todo recto hacia abajo Sí Ah, mira Claro, por aquí ¿Será esta? Esa, sí Ya la están aquí Lo que no sé es si estarán Ah, bueno Bueno Si no También puedo Ir otra vez a la otra E ir corriendo Pero es que me da pereza Creo que paso Ya Están arriba Están arriba Soy un desgracia A ver Por casualidad No habrán quedado por aquí Y aquí En el Nada de nada Ah, mira Que hay algo Escondido Va Pues, ¿qué hago? ¿Las dejo? Sí De acá, vámonos Este, ¿qué dice? A ver Claro, perdón No, no, tranquilo Hay que bajar del caballo Maldito Se llama la educación Ahora en caballo Una vez me dijeron Que un atadud Podría ofrecerle A su pasajero Un agradable viaje ¿No te suena esto? Sí Al jardín del intenso Color morado Y terciopelo Hay Descansar En semejante paraíso Esto es de Dark Souls 1, tío Bueno, en todos hay Bueno, en todos hay En este En el Den Ring ya había Pues no me acuerdo del del Ah, sí, sí, sí Es verdad En la zona del río ese De sangre, ¿no? ¿Verdad? Sí, ahí Que estaba ¿Te acuerdas ese bus apestoso, tío? Que nos costó tanto Estaba en la podredumbre Guau No sé cómo Era un bicharraco enorme Vale Vale, por aquí Por aquí es Bien Sí, es por aquí Sí Sí Ahí hay algo que cuelgas ¿Has visto? Sí, eso Si lo tiras Te da una esfera Para comprar materiales De creación Va Bien Bueno, pues mira Hemos llegado Otra zona No sé qué hay por aquí tampoco A ver, el mapa ¿Dónde estamos? Vale, vale Estamos debajo de Sí De la catedral esta De aquí De la iglesia De la consolación No mates cosas Que te veo No, no, no Vale ¿Seguimos por aquí? Venga Hostia Hay una antorchina ahí Pasando de él Yo creo Sí A no ser que quieres matarlo Uff Buah Es que hemos venido a jugar aquí Sí Va Vale ¿Sí o no? Buah No sé yo Este es más fuerte Creo Tiene ataques nuevos Oh Vale Espérame Vamos a investigar esto O no Luchamos No, no Vamos, vamos Por el otro lado Por el otro lado Espera Espera Me pillo ¿Dónde vas? Lo sé Lo sé Es que me está Vale, ya te veo Voy He muerto ¿Te has matado? Sí Ahí va Lo siento, tío Y ahí hay algo que rueda Ve por ahí Ve por ahí ¿Por las cabras? Sí, no sé Vamos a investigar eso Vale Voy tirando Sí Quizá encontramos Un catacumo Buah Hostia El carnero de oro Voy mirando A ver si veo algo Por aquí Bueno Por aquí no parece Que haya nada Muy bien Por aquí ya no se puede ir ¿No hay nada? Estoy mirando A ver si hay algo Amorrado a la pared Ah, vale No, estoy contigo ya Has dado la vuelta Hemos dado la vuelta, ¿no? Sí Pues hay que ir Por donde El antorcho Venga Por antorchini Por frog Qué liada Este se ve muy tocho Sí Voy a coger mis almas Y vamos Sí Por detrás Va, yo lo distraigo Tú besa por ellas No, no hace falta No hace falta Sí Vale, tú sigue recto Por ahí Vale Oigo las llamas ¿Por qué no lo estás viendo? No, no quiero mirar Me están siguiendo Bien, bien Lo he esquivado Sí Lo tenemos que ir Con tu cámara Luego eso No Ah, no Lo estaba guardando Bueno, bueno Yo solo veía Que mi culo estaba rojo Oh Qué bonito, tío Buah Bien Activada Qué bonita Esta zona Vale, esta zona es muy grande Sí Pero no hay mucha cosa Vale Me parece que ahí delante Va a haber un jefe Oh, ya tenemos un abecito Va Y al final de la zona Hay un fragmento Vale Y también hay muchas convalarias Que no nos hacen falta Buah, tío Bueno Pero espera Que hay gente triste Pero no Pobrecitos Está perdido Os tengo que ayudar Ah, vale, vale Entonces no pasa Vale, va Vale, vamos Hombre, pero me lo dejes así Al pobre Me lo has dejado ahí A medias Vámonos Esta zona Esta zona que representa Es que es muy distinta Es que cada zona Tiene su rollo Sí No sé si representa Es un dragón Oh, no Pues venga Toca dragón Como el otro, ¿no? Sí, es el mismo Bueno, pues aquí Estamos más fuertes ya Bueno, él también También se da más fuertes ya Hombre Tiene Aguanta mal Se ha caído Vale, estoy intentando Pegar con las espadas Si no le doy ni No le estoy dando No le doy a las patas Mejor y ya está Vale, cuidado Nada, bien A ver si te lo distraigo Bien Vámonos Sí, cuando pisas saca fuego Así que hay que alejarse Y ahora también hay que alejarse No, no Me lo atiempo Nada más que sí ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oy, oy, oy ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ha invocado esqueletos No Bueno Señor de la muerte No sé si habría que intentar Matarlos primero Hay que rematarlo ¿Se acuerda? Hostia Pues que bien Si no doy para De esto para torrentes Vale, los estoy matando Los he matado a todos Bien Gracias, bien Cuidado con eso Me ha dado ¿Te ha dado? Sí ¿Va a tirar otro? No, ese no es Hay un Fue un piel que hace eso Hostia Qué colazo me ha llevado Joder Qué pesado es Y otra vez Adiós torrenteta Otra vez Es que te mata el caballo De una De una, tío Venga Sí Es que hay que hacerlo Pero hay que hacerlo con ella Tío Si no Ya, es difícil darle a la cabeza Sí Vale Ah, pero ya lo tenemos Ay Bueno, bueno Lo tenemos No ¿Por qué? Vale Es que ha tirado algo Mierda Se ha caído Vamos Va Ya Voy Vale Ya está Bien Alá Se fue Uno más Bueno, mira Un jefe inesperado Pero otro dragón Que da mucha pereza Siempre los dragones Sí Estos que son Sí Que nada Uno menos Alá Perfecto Vale, Mierda Vale, continuamos Procedamos Nos ha parado un momento En nuestra aventura Vale, ahora lo que nos queda Es coger el mapa Y ir al final de esta zona A ver, no sé si hay alguna catacumba Por las paredes Pero si nos la dejamos Ya las No pasa nada Vale, son Vale, vale Son bichos de esos largos ¿De aquí qué hay? Es como una presa Es una presa, tío Sí, sí No hay nada Vale, vale Bueno, que sí O sea que perderemos más tiempo Recorriendo todas las paredes Sí Nada, nada Vale O sea Si nos encontramos una bien Y si no ya la veremos Aquí está el mapa Ok, ahora sí Así Si vemos algo en el mapa O sea Si encontramos algún punto de interés Lo marcamos y vamos Vale A ver Vamos a ver ¿Qué más hemos desbloqueado? Hombre Esto ya es otra cosa Es que se veía muy pequeñido Y aún queda Si no me equivoco Todo esto Por hacer Sí Esto y esto, claro Pues de unido Vaya DLC, tío Vaya DLC 40 abrazos Muy bien invertidos A ver Vale, pues se puede ir Si abres el mapa Se puede ir por la playa Que vemos al lado A ver Esta de aquí, ¿eh? Y también se puede ir Hasta abajo del todo Es lo que haría primero Pues yo te sigo, compañero Ah, mira Ahí hay una runa, bien, ¿no? Ah, sí, vamos ¿Has visto ahí el símbolo? Cuando se ve esto Yo sé que ni lo vi esto Ah, sí, sí que la vi Pero Mira ahí Perfecto Ala Fragmentito más Y vamos a activarla Hay que subir de nivel Pues Tú tienes que subir ya ¿Puedes? Yo sí Yo como he perdido las Que tenía No creo que pueda No llegas No creo que pueda Tengo 15.000 12.000 Pero Será justo Sería muy justito Vale Mira la playa Vale Pues vámonos para la playa, ¿no? Sí Ah, bueno, no Primero vamos a ir ahí Y luego a la playa Ok Porque Sí, ahora me acuerdo En la playa Llegamos a una zona Que son las ruinas Que están vacías Pero sirven para una misión Que haremos más adelante Así que si guardamos la gracia Ya no tendremos que volver Ok Vale Mira, hay un troll Que nos va a tirar Oh, mierda Rascos de sueño Me parece Joder Qué pesaditos Vale Vamos allá Coño, este pega rápido, ¿eh? Sí Cada vez son más fuertes Ah, pero le damos bastante, ¿eh? Haces el sangrado De lo destrozas, ¿eh? Eso no es sangrado, ¿eh? ¿No es sangrado? No, son golpes normales Oh, pues bueno, hostia Me parece Joder Por cierto, ¿tú espadas Ya están al máximo? Sí Ya las fui Vale, vale Vale Compré los materiales Antes de empezar Bien Tarro ha gritado grande Ah, vale Y aquí había fragmentos del otro En estas naves No, son solo con valarias Para mejorar Ah, es verdad Es verdad Lo habías comentado Es verdad Solo había eso, ¿no? Aquí Son como barcos, ¿no? Parece la parte de atrás De un barco, tío No sé Parece barcos No sé A mí me recuerda, tío La parte de atrás, ¿no? Ah, sí Sí, quizás sí Tiene un rollito, ¿eh? A ver Vale Vale Vale, hay que ver esto No sé si hay una gracia aquí arriba Pero abajo hay uno Pidazo de cráter Ah, bueno, no Sé que no hay una gracia aquí arriba Porque morí Y tuve que volver Vale Así que podemos bajar ¿Bajamos? Sí Venga Parece el boquete Que hizo Radan, tío En su momento Es parecido A ver ¿Me sigues? Sí, sí Bueno, recordaba que estuviera Estaba abajo Pues tira para abajo, ¿eh? El tema Están las babosas Habrá gente que las mate a todas Antes de bajar No sé, tío A ver Es que aguanta mucho Ay, qué bien No, no No te mates Vale Y ahora a la izquierda Por ahí Ok Y de aquí Por abajo Bien Ah, mírala Ala, otra más ¿Qué es esta puerta? Está sellada, ¿verdad? Sí Lo que haremos después de ir a la playa Va a ser activar El método para quitar el sello Que es básicamente acercarse a La fortaleza sombría Que es la siguiente más muestra No hace falta ni entrar Solo acercarse Solo acercándote Ajá Y en teoría se debe activar Y se destruye el sello Ok Pero antes vamos a ir a la playa Vale Entonces hay que volver a la última gracia Vamos allá Esta también la dejamos ya Para cuando rompamos el sello Ok Sí, ya la tenemos activada ahora Genial Estamos avanzando cositas, ¿no? Sí Dejando cosas Y la siguiente que haremos Tampoco sirve de mucho Pero ya también dejamos la gracia Perfecto Estoy llegando Día de preparaciones Y si se rompe el sello Si funciona Porque Creo que funciona así Podemos ir a la siguiente Más muestra opcional Vale Que Hay mucha gente que dice Que es bastante mala A mí me gusta mucho, la verdad Pues venga Hostia Es un dragón eso Ah, sí Eso es un dragón Wow Es un ala, vaya, del dragón Enorme Sí, bueno Es un dragón entero Joder Se ha fosilizado, ¿no? Algo así Está muerto Está muerto Ya que estoy Vale Ahí No sé si La hemos liado, creo Hay que volver a subir Pues Pues, ¿por dónde? Por aquí Vale Hostia, tío Pensaba que la había osleado mucho Vale, vale No te creo No Vale, vale Lo he subado bien Pero He caído en la punta última Que quedaba Ah, vale Creo que hay De hecho hay que venir Por aquí, mira Y esto nos lleva a la playa Ah Voy a por esto Vale Y ahora Baja ¿Desde aquí? Sí Bien Bien Vale, perfecto Hostia, no, manos No Bueno Qué ascazo me dan Vale Te sigo Por atrás había camino Pero no sé Ah, ¿hay camino? Bueno Parece que hay algo aquí A ver Ah, es verdad Vamos a mirar, ¿no? No sé si habrá algo, pero No hay nada Son fuertes, ¿eh? Tienen mucha resistencia, ¿eh? Voy Ah, pero el fuego las mata Hombre El fuego de la alegría Pues no hay nada Pues no hay nada, tío De hecho, venir para nada Qué bien Solo para destrozar unas manos Vale Vale, entonces vamos a Querer cruzar esto Aunque parezca que no se puede Se puede Sí, se puede No sé hasta qué punto Si todo esto es Oh Hay cuidado Bien Y vamos a subir aquí Hostia Me ha enganchado Sé que por la playa Más camino Pero eso lo estuve mirando Y sé que no hay nada Vale Así que toca ir aquí Bien ¿Ve a pillar eso? Espero Bien Y llegamos Aquí Guau Ruinas del dedo de Ria Esta zona mola mucho Porque es súper impactante Guau, bestia Te pones a explorarla Y no es que no haya Alguna cosa Pero que no es útil No hay nada Absolutamente Solo el objetivo de la misión Que como no lo podemos hacer Pues no iremos aún mal Vale Bueno, pero tiene sentido Que no haya nada Solo unas ruinas No debería quedar más Solo que los dedos esos Por ahí hay otro camino Para llegar Por lo que se ve No Solo que puedes subir Y tampoco hay nada No, digo ahí abajo Digo abajo ¿Ves que hay como un paso? Es verdad Debe ser como otro camino Para llegar Podemos ir Creo que yo fui por ahí Y no encontré nada Pero vamos a mirar Total Siempre podemos Luego volver rápido A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es esto que está pegado? Manos 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 En realidad está muy bien hecha Esta zona Visualmente Hostia Qué asco que da ¿No? Esto Sí Las anguilas Ah, sí Tiran magias Claro, hombre Anguilas como magias Vale Se ha herido Pero Ah, el tuyo sí Sí, el mío sí No, yo no Pues mira que hemos saltado a la vez Y hemos hecho el último salto a la vez Pues no sé ¿Dónde era? Por aquí Ánguila ahumada he hecho A ver Cuidado 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 No te creo Voy No pasa nada No, no, tranquila Ah, lo tienes Vale Ah, mira Antorchino Otro antorchino No, es el de antes Cuidado Vale Vale Vamos Vamos Hostia Sí Apúrate Estamos debajo del ala del dragón Ah, es otra zona para llegar Mira, una casa Ah, una cabaña Una cabaña podrida Mira, parece a mí que no haber nada Ya Aunque en las cabañas suele haber algo al menos Ah, eh, eh Hay algo, sí Basura, ¿no? Eso parece un... Ah, son osos Ajá, se demuestra mi teoría Los engendros del dedo emergen de estas ruinas Así que ahora debo hacer sonar esta campana Y podré mecerme dulcemente En el seno de la excelsa madre Una campana ¿Qué campana? No hay campana ¿En la mano? No tiene nada, este tío es tonto ¿Qué dice la campana? A ver Vale Un oso Estos parecen fuertes Pero creo que mueren de un golpe o algo así No son drajoso No, no han muerto de un golpe Han matado a su padre Me cago en Dios Ya aquí nunca A ver Lo siento, osos Cuerno de bestia ¿Besado? No No hay nada A ver, a ver, a ver A ver Queda de haber algo Voy mirando la zona No hay absolutamente nada ¿De verdad? Por eso me acordaba que ese camino Madre que lo trajo No hay nada, tío Qué cabrones Perfecto Todo era para ver esta ruina O para encontrar eso, ¿no? Sí A lo mejor Vale, pues qué Vamos, viaje rápido Vamos a intentar desbloquear ese sello Ah, vale Nos vemos aquí, ¿no? No, vamos a ir A arriba del todo Donde estábamos de... Bueno, la que está más arriba ¿Arriba del todo? Esa Esta Donde hemos estado al principio Después de derrotar a la Ralana esa o como se llama Sí Así que vamos a buscar al mapa Vale Y en teoría, si nos acercamos a ese castillo que vemos al fondo Sí Vamos a desbloquear el sello Vale Porque se rompe la gran ruina de Miquela y no sé qué No, no, no Eso me lo explicas bien, no, no sé qué No, que no sé cómo... No sé por qué se rompe ahí Vale, vamos Joder, otro antorchini, ¿eh? Espera, voy a marcar el mapa que está por aquí Sí, márcatelo Yo te sigo Hasta aquí delante por el camino Buah He visto otro antorchini, ¿verdad? Caballero Caballero Necesitamos ayuda Uy Se lo ha creído Uy, Dios Oh, Dios Se ha caído El caballero ha pillado Vale Vale, está aquí Hostia, tío O sea, forma parte de la guardia el antorchini Claro A ver Esta parte es grande Sí Aquí empieza a... Como solo quedan dos piezas, ¿no? Ah, todo esto relleno, claro Era todo este toncito, ¿no? Sí, es eso Vale Bendones, vamos a pasarte todos estos Sí Y vamos a acercarnos al castillo Será divertido pasar Espera, esto es un fragmento ¿Dónde? Es Oh, importante, hombre Ay, no llego ¿Lo tienes? Tengo Vamos a pasar de antorchini Me he liado Estoy justo encima de él Pero paso de él, ¿no? Sí Y ya que estamos Guardaremos la gracia del castillo No, los vicks va por uno, tío Ay, Dios Ay, Dios Otra vez Bueno, no te gires tampoco Quiero girar Qué bonito ¿Ves? La gran ruina se ha roto Ah, por eso era Así que Ya podemos ir ahí Qué bueno Y ya que estamos Guardamos esta gracia Bueno, la que vamos a encontrar Vamos Sí, claro Así ya volvemos rápido, ¿no? Qué bonito, tío Con todo el fuego ahí, ¿eh? Adiós, antorchín En esta zona hay fragmentos Pero yo creo que esa La zona a la que vamos La podemos hacer perfectamente ¿Sí? Con el nivel que tenemos De hecho, podemos subirlo Podemos subir un fragmento ahora, ¿eh? Tenemos tres ya, creo Bueno, de hecho Aquí hay un jefe Si lo matamos Nos da dos fragmentos más Pues vamos ¿Lo matamos? Claro ¿Vamos a por él? Sí, ¿sabes cuál es o no? ¿Esmer? No, hombre, no Ahí va Vale, me he deslado ya Para empezar Deja A mi hijo Va Bueno, este jefe Sí que no me lesó nada Porque lo hice a la primera De suerte Ah, bueno No tiene mucha vida tampoco Pero tiene mucha vida, ¿eh? Bueno, o sea Para ser un hipopótamo Sí Que me da Que me da Que me da No No, antorchito Buah Que lo esquivar No sé cómo Ahí sí, ¿eh? Está tomado conmigo, ¿eh? Cabrón Cuidado, viejo Está bien, está bien Vale Cambio de fase Me la he comido Porco spin Vaya, este muerto Gracias, Biel Gracias, Biel De nada Uf Uy Bien A ver ¡Woo! ¡Es el rodillo! ¿Qué no te ha dado? No lo sé Pero... Ya, ya me da Ya, cabrón Pero será cerdo Bien Es fácil, pero... Muy pesado, tío Paso, eh Bien Hemos seguido Dos fragmentos más Y un jefe Oh, qué bien Buah Y encima ahora sí que puedo subir de nivel Mira, pues me ha ido bien Perfecto, bien Ha ido la pena Además, es muy pesado Nos lo quitamos de encima Subimos al marcador Uno más Que no esperábamos Otra bendición Que podemos subir Ya tenemos ocho, eh Vamos a ir sobrándose Voy a subir de nivel también Al personaje Ay, es verdad Gracias Te he olvidado Vale Estamos bien, Biel Estamos bien Subir de nivel Vale Ahora entonces Sí Lo que vamos a hacer Es volver abajo del todo Vale Ahora sí Ya se habrá abierto ese camino La fisura se llama La fisura Perfecto Qué nombre más épico La fisura Aquí no hay caballo Por ahí Ah, mira Está abierta ya Claro Esperaba algo Como que rompiéramos nosotros el sello O algo, ¿no? Algo más No, porque Si me espera Sí, sí Sí, sí No, no, hombre Que solo quería quedarme aquí Lo que creo que pasa es que Miquela lo que hace aquí Es como que quiere convertirse en Dios Y usa su runa Para encantar a la gente Y que Como Que le sigan Los que le siguen Antes nos han hablado de eso Que sus fieles le sigan, eh Sí No te veo ¿No me ves? No Ah, ¿y ahora? No te veo Pero no pasa nada ¿Quieres que descanse? No, no Bueno Aquí habrá alguna gracia Vale Quizá mejor volvemos y descansamos Sí, ¿no? Raro, ¿no? Bueno, pues Como ya está a punto de convertirse en Dios Sí Y no necesita su poder Ya puedes romper la gran runa Y entonces se abre este sello Amigo Ah, que si no podemos, ¿verdad? Vale Me encantan tus armas, tío Son guapísimas Son guapísimas Mucho, eh ¿Cómo vamos de tiempo? A ver Pues, hombre Veinte minutitos hay, eh Aún se puede hacer, eh Vale Para ir más o menos el... Al menos para llegar a la puerta del jefe seguro Sí Vamos a probarlo Si vemos que no Pues... Vale Vale, vamos Esta zona a mí me gusta mucho ¿Sí? Arriba no hay nada, ¿bien? Voy a mirar un momento, ¿vale? Sabes que mi curiosidad siempre... Puede ser que no haya una mierda Pero hay babosas Pero hay camino ahí, eh Vamos, vamos Hostia, qué fuerte Cuidado Ah, pero no lo lleva puesto A ver Se puede ir aquí Sí Debe ir todo al mismo sitio, eh Pero nos saltamos enemigos Eso está bien Vale Por ahí hay algo ¿Aquí no hay nada? Voy a mirar, eh Primero aquí Ah, vale Por aquí hay algo Ah, mira Había algo aquí Espera, te digo Si vale la pena Putrefacción Coagula No No valía la pena La clásica del Dark Souls Qué asco, tío Qué basura de mierdas Vale Voy por ahí Uy, me he curado yo Vale Por aquí podemos ir Vale Bien Vale Y bajamos Nos hemos saltado a la parte de la izquierda ¿Qué te parece? Bien Bien ¿Ves ese taúl? Ay Perdón Lo siento Ese taúl Vale, ahora ya no se ve el taúl Lo siento Que está por ahí, ¿no? No, ese Mira Ahora te veo cuando lo veamos Creo que desde aquí se ve A ver Hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta Que vienen Que vienen Vale Uno se queda El otro se va Son muy grandes Son muy grandes Pero nada De fuerza Ya Vale ¿Ves ese taúl grande Al que estoy mirando? El del fondo del todo Sí Sí Ese es nuestro objetivo Vale Pues vamos allá Sí Aquí hay más enemigos Ahí hay una gracia ¿Lo has visto? Sí Vamos primero por estos Sí Más que nada Porque volverán a salir Pero bueno Claro, por eso Y el otro Toma ya Espera que hay su señor aquí Voy a hablar con él ¿Qué le pasa, señor? Miquela el Cortés Veo que has tirado Algo que no deberías haber tirado Bajo ninguna circunstancia ¿Cómo les ofrecerás la salvación A quienes no puedan ser salvados? Cuando no puedes Ni siquiera salvar a tu otro yo Guau Vale Venga, una más No sobran niveles, eh Ya ves Si los encontramos todos Acabaremos con 20 Vale Hombre, a mí me gustaría tenerlos Aunque tú digas que luego Después del 10 Ya o así, ¿no? Que no No hay tanta diferencia Pero bueno Yo los quiero tener Ahí va Bien Bien Nos cargamos a estos Bueno, no nos hacen nada Pobrecillos, ¿no? 2000 almas cada uno Oye, vale, la pena Por aquí Vale, mejor por aquí Vale, hay que bajar aquí Qué bien Mi caída ha sido épica Cuatro metros lejos de vosotros Aquí hay otro Bien No se ha visto ¿Viene? Bueno, se ha ido volando Pero no sé dónde Se puede subir por aquí Hasta aquí Uy A ver si llego No llego, tío ¿Cómo que no llegas? No Pero no Ah, por ahí hay una piedra aquí Pensaba que había que ver un salto Abajo Otra menos Vale Malaria ¿Malaria? Con malaria Ah, con un susto, coño Digo, ¿que también te puedes pillar malaria aquí o qué? ¿Qué faltaba ya? Vale Ah, sí, ahora nos disparan las eras ¿Están enfadados? No, siempre lo hacen esto Ah, va, es para tu madre A ver Está lleno de bolonchos, ¿eh? Vale Vale, los bolonchos Vale, cuidado que explotan Ah, ya Eso ha sido culpa mía No, no Vale, vale, cuidado con los láser Nos pasa por haberlos atacado No, otra vez No, los he activado yo Pues mira Cuidado, cúrate, cúrate Alá Alá Siguen disparando No sé Por aquí Por aquí No Surprise Cuidado Bien Vale Vale Bien Otro, tío Otro láser Hostia, este medio, ¿eh? Bien Y ahora aquí abajo No, los que explotan No me los actives Vale, espera Ah, claro Son idiotas Ah, mira Ya está, por fin Ah, esta zona me ha gustado, ¿eh? No, aún queda dentro Vale Hostia, ¿cómo voy de... De vida? De ahí, de nivel Ah, es que me queda un montón, pero... Nada, me queda mucho Me queda mucho Vale Por aquí Por ahí Y podemos ir por arriba o por abajo Por arriba Ah, vale Dejándonos caer aquí, ¿no? Sí, donde prefieres Vaya, pues por abajo Por abajo Vale, voy Vale 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 Hostia, ¿qué es eso? Eso es una... Vale, vale Es una trampa Es una trampa ¿Qué cojones? Ah, me caigo con él No ¿Puedes? Me lo he cargado, ya sé Vale Aquí voy a ir arqueros Buah Venga Por aquí Lo soy Todo mola Las flechitas Cuando caen, ¿eh? ¿Pasamos, eh? O vamos a venir Si no Podríamos haber pasado Pero como ya me he tirado Rematar Vale Pesaditos Me sacado una navaja Va, no va a volver No, pues nada A ver si no va a volver Bueno Ya no estaremos Olo Va por aquí Y él, sígueme Vale Corre Kai Cuidado el suelo Hay de él, al techo Techo Hostia Leonino No te creo Pues lo matamos También Vaya Buah Os han dado anillo En luz en capas Vale ¿Por aquí? Sí Saltar Vale Hemos llegado ¿Ya? Sí Se viene Se vienen Cocitas En menos los animales Olo A los cuales No vamos a matar Verdad No, no, no En serio No, no, eh No, no No lo hagas, tío He dicho que no Vamos a matar Venga Pues vamos para acá El vídeo de hoy A por este jefe ¿O qué? Va A ver si lo matamos ¿Cómo lo crees? ¿Crees que se puede o qué? Hay que ver Sí, es No es fácil Pero Yo creo que podemos con él Podemos intentarlo Al menos, ¿no? A mí me gusta mucho Buah Ya me acuerdo, ya Hemos de dejarnos caer Sí A la vez, eh Va A la vez Espera, espera No, espera ¿Qué? ¿Qué quiero hablar? No he saltado Concédeme el valor Para volar hasta tus pies Vale Santa Trina A la de tres, eh Vale Una Con un saltito, eh Con un saltito Vale Una Dos Tres Madre mía Lo hacemos tontísimo A ver Que viene Midir Esto parece midir Sí Es verdad, tío El escenario espectacular Pues mira que a mí este jefe No me moló mucho, tío Vale, cuidado que va a venir el caballo Hostia Y ahora viene Ah, vale Ya está Está fuerte, eh El cabrón Sí Hay que acostumbrarse a los ataques Bueno, le quitamos mucha vida Sí Vamos muy bien De nivel Vale Vale, ahora Lo que hace es Rueda una vez Ajá Viene el caballo Mierda Rueda Vuelve el caballo Y vuelve a rodar Uah Pues creo que es Bien Parece difícil ese ataque Pero no le está acostumbrado Vale, es Primero él, ¿no? Luego el caballo Sí Y tres Y otra vez Pero porque no le doy, tío Porque no le doy Oh puta Vérete, cerdo Me está costando mucho este Cuidado Cúrate, cúrate Uff No sé yo Es que se mueve mucho No puede hacer el ataque Vale, alejarse Y va a venir fuego Y tienes que saltarlo Es un poco Raro, pero Ya Muerto Venga A ver si puedes tú Uy Tú puedes, Vero Otro Este Este Muy jodido Creo que puedes Ah, vale Que es de afuera Para adentro El fuego Este sí Ok Ay, con el salto Tío El ataque en salto Es brutal Vale Vale No puedo pegarle Seguro ahí Ahora Caballo Hacia adelante Caballo otra vez, ¿no? Hacia adelante otra vez Joder, tío Qué bueno eres Uh Vale, y aquí Ya te ha dolido, ¿eh? Vale, ¿estoy bien? Sí, sí, sí Oh, lástima Vale Guay, es que Hostia Cuando Cuando te acostumbras es fácil Pero si te olvidas Sí Vale Uh Buena De atrás Uh No Ah, he saltado antes No tendría que haber atacado No pasa nada Y ahí no se puede Ahora, ¿va a hacer lo del caballo otra vez? Ah, no, sí Sí Muy buena, Abiel Y aquí te da tiempo Ahí algún toque le das Qué bueno ¿Otro? Te lo vuelto a hacer, ¿eh? Bueno, este ataque lo tienes muy controlado, ¿eh, tú? Venga, y ahora darle, ¿no? Cuando Qué buena Ese ataque lo tienes súper controlado, ¿eh? Si lo volviera a hacer sería genial De mí, ese es demasiado ¡Oh, no! ¡Oh! Ah, me he quedado mal Muy bien luchada, ¿eh? Está muy bien, bien Siendo los dos Lo tenemos fácil El problema, tío, es que Si me matan tan pronto Te dejo destroz Te dejo muy jodido, ¿eh? Bueno Ya viene Me gustaría pillar las runas Te va a destrozar, pero Se ha quedado pescado en la puerta ¡Oh! ¡No te creo! ¡No puede entrar! No me había pasado nunca algo así A mí Se ha quedado pescado Es que ni entra A ver ¿Y nos puede atacar? ¡Joder! Ah, pero claro Yo puedo hacer la rica ¡Buah! ¡Oh! Mira, este fuego sí que ha cruzado, ¿eh? A ver, espera Ah, bueno, ahora falta que se nos abra la puerta, ¿eh? Ah, sí, sí ¡Ja, ja, ja! Está aquí la gracia No le veo la gracia, no ya Me siento muy mal ¿Sí o no? Sí A ver, que que se te diga Tampoco pasa nada Ya te lo has pasado Y esto son partes Eso puede pasar A mí no me gusta mucho este jefe A mí no me gusta nada, tío Horrible Me parece horrible este jefe No me gusta nada Así que si él no sabe entrar por las puertas Es un problema no el nuestro Bueno, vale Pues, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? Sí Vale, pues nada Ya habéis visto Jefe hace dificilísimo Nos ha costado mucho Voy a subirlo, por cierto Un jefe que nos lo ha puesto muy complicado Sobre todo esta segunda vez Pero lo hemos conseguido ¿Por qué? Pues porque somos muy buenos Así que nada Nos vemos muy pronto Y adiós Adiós